Hola Diosas, ¿cómo están? Bueno, sabían que la piel grasa tiene sus beneficios, aunque no lo creas. No se imaginan la cantidad de clientes que nos escriben, digamos, con el problema de que su piel es muy grasa, mis poros son muy dilatados, no me gusta mi piel tan grasa, tan brillante, pero les quiero decir una cosa. La piel grasa tiene sus ventajas y yo podría decir que es de las mejores pieles en cuanto a calidad que pueden existir. Igual que las mixtas, les voy a contar qué beneficios tenemos las que tenemos la piel mixta o tenemos la piel grasa. Yo sé que la piel grasa puede ser agobiante, puede ser estresante a veces porque la que no lo sabe manejar o no sabe manejar su piel grasa, si es bastante común que se agobie por esto. Primero está la parte de que se nos va a poner la piel muy grasa en cualquier momento, nos va a salir espinilla, nos van a salir granitos, nos toca estar haciendo las limpiezas faciales, bueno, todo esto se puede arreglar. Simplemente tener una muy buena rutina y educándonos respecto a qué debemos usar para nuestro tipo de piel. Les quiero contar, la piel mixta o la piel grasa, en este caso hablemos más de las grasas que son las que presentan más este problema, tiene unas ventajas enormes. No sé si sabían que la piel segrega una grasita o esos aceites naturales para que ella se mantenga elástica, para que mantenga, digamos, esa losanía y esa suavidad. Esa grasita es pura vitamina E y la vitamina E sabemos que es un antioxidante muy potente. Entonces, al tener esa vitamina E, ¿qué pasa? Pues ese antioxidante en la piel va a tardar más en envejecer, es una piel mucho más resistente, es una piel mucho más, digamos, gruesita, es una piel que tiene la capacidad de repeler mejor los rayos del sol porque esa vitamina E protege tanto de los rayos del sol como la polución y la contaminación. Entonces, esa piel bien manejada es espectacular, tanto las pieles mixtas como las grasas. La diferencia en las mixtas es simplemente equilibrar zonas secas, balancearlas para que no sean tan secas y estén un poco más equilibradas en cuanto a que todo esté perfectamente, que no tenga partes más grasas o más secas. Otra particularidad de la piel grasa es que tiene un sistema de defensa muy fuerte. Entonces, Diosas, al tener la piel grasa, la piel va a evitar, o esa grasita va a evitar que la piel, digamos, se enferme, va a evitar ciertas enfermedades cutáneas que son como la rosácea, puede ser la dermatitis, puede ser alguna infección cutánea, una resequedad excesiva, bueno, una cantidad de enfermedades que dan por la falta, digamos, de lubricación de la piel o estos aceites naturales, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, es una piel que va a aguantar mucho. Es una piel que la piel grasa tiene una característica que es muy gruesita. Es una piel que tolera muy bien, digamos, cuando ya empezamos a experimentar las arruguitas o las líneas de expresión, se ha comprobado que en una piel mixta o grasa, a diferencia de la seca, las arrugas son mucho más superficiales, son más cortas, no son tan profundas. Y tardan más en empezar a notarse que en las pieles secas, que son pieles que les falta mucha lubricación o les falta mucho esta grasita o sus aceites vegetales. Otro beneficio que yo le digo es que es una piel que mantiene, digamos, muy luminosa. ¿Listo? Sí va a haber el problema de que la que no sepa manejar o no sepa equilibrar la piel, va a notar que de pronto en un momento se pone muy grasosa, pero eso se maneja. Es preferible manejar esto de la grasita a no tener la casita. Entonces, simplemente saber cómo manejar tu piel. Entonces, simplemente saber cómo manejar tu piel y qué rutina debo de hacer o qué producto no debe usar una piel mixta ni grasa. Por favor, nada de astringentes ni productos que tengan alcohol. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es que la piel se vuelva doblemente grasa. Entonces, un ejemplo, tú usas un limpiador a base de alcohol, no sé, cualquier cosa que tenga astringencia y tú aplicas esto y te estás limpiando y la piel, pues, ya barriste con toda esa capa de grasita natural. Entonces, la piel, ¿qué va a hacer? Al no haber grasa, va a producir el doble de grasa para poder restablecer la que ya había. Entonces, vamos a empezar a notar la piel súper brillante. Entonces, yo siempre recomiendo usar un hidrolato y un aceite para desmaquillar. En caso de que quieras desmaquillar o limpiar tu piel. Un aceite que tenga algún beneficio antiséptico y un hidrolato. Un ejemplo, un agua de salvia con un aceite de enebro o un árbol de té o una salvia están perfectos. Son aceites que se pueden usar para la limpieza y para el mantenimiento diario de la piel o su nutrición. Entonces, un aceite tú le puedes dar todos esos usos para tu piel, ya sea mixta, sea grasa y sea seca. En la piel seca el manejo es diferente. En mi caso, que yo ya sé manejar los aceites para arriba y para abajo, los volteos, o sea, yo uso los más densos, los más suaves, los más volátiles, bueno, de todo. Porque yo me aplico todo. En este momento yo les quiero mostrar un aceite que me preguntan mucho. Y tienen la duda si lo pueden usar en una piel grasa o mixta. Sí, es una manteca de carité que está más sólida porque está haciendo frío estos días aquí en Cali. Entonces, se pone un poquito densa, pero simplemente se saca. Cuando hace más calorcito está más volúle. Entonces, simplemente se saca y con el dedito uno masajea y ya con el calorcito de la piel de uno, ella ya automáticamente, digamos que se diluche. Y la aplicas normal. Yo la aplico en contorno de ojos, me la puedo aplicar en toda mi cara. Bueno, una cantidad de cosas y es un producto que yo amo mucho porque es antiinflamatorio, es un antioxidante súper potente, deja la piel divina, o sea, tiene muchas virtudes. O sea que, diosas hermosas, las que tenemos pieles grasas y pieles mixtas, no nos preocupemos. De verdad que no es malo, es muy bueno, es muy bueno tener una piel mixta. Yo vivo feliz con mi piel mixta. Solamente es aprender a cuidarla y sacarle partido. Espero que les haya gustado, diosas hermosas, estos consejitos. Y les mando muchos besitos, ya saben, a dónde escribirme. Bye.